Continuamos con más para ustedes. Se ha pedido ante la Comisión de Fiscalización levantar el secreto de las comunicaciones a Alejandro Toledo y a todos aquellos involucrados en el caso de Coteva. El Ancar, Eva Fennenburg, Avidanón, en fin, todos involucrados en el caso de las compras inmobiliarias de la suegra del expresidente. Estamos con José León de Perú Posible y Pedro Espada de la Fuerza Popular para hablar de la situación compleja que atraviesa el expresidente Alejandro Toledo. Bienvenidos, amor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, ayer escuchábamos a Carmen Gomonte pedir la reconsideración para que no se, digamos, levantara el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, perdón, y como se están filtrando de alguna manera documentación por parte del proceso o de la investigación judicial, pidió que las sesiones sean públicas, finalmente, para conocer más sobre ese tema. Sí. Bueno, de lo que se trata primero es que se haga una investigación serena, drástica y que se llegue al fondo de la verdad. Y cuando en la primera sesión de la comisión se acordó de manera indiscriminada, sin atender el derecho a la presunción de inocencia de más de veintitantos mencionados en el informe de la inteligencia financiera, entonces, esto, a entender de buenos resultados, por los buenos resultados, se pidió que se corrigiera, no que no se investigara, Carla, sino que se corrigiera esta falla, esta falta que se estaba cometiendo, esta infracción a la ley, porque esto podría devenir probablemente luego un habeas corpus o una acción de amparo que invalide toda la investigación. Entonces, nosotros lo que queremos es que se investigue bien, que no se cometa errores y que no se atente contra el debido proceso, que es un derecho constitucional que tienen todos los investigados. Y esto ha sido entendido como lo que acaba de presentar, como que Perú posible sigue en esta intención, como lo señalaron en su momento de blindar al señor Toledo. Cosa que no es así y que venimos a... ¿Pero preguntar que eso hasta el momento no han detectado ustedes vicios procesales o problemas en la investigación fiscal? Bueno, nosotros no conocemos de la investigación fiscal porque es reservado. Lo que nosotros hemos pedido en la comisión de fiscalización, que no se salten los procesos, que se haga el debido proceso. Y cuando se hace una investigación pidiendo, en este caso, el levantamiento de la reserva tributaria, bancaria y secreto de las comunicaciones, lo primero que tiene que hacerse es identificar a quienes son los investigados, cosa que no se había hecho. Citarlos, luego darle la oportunidad de que se defiendan con su abogado. Y luego de eso, evaluando lo que se diga en la presentación, proponer estos apremios que se llaman el levantamiento de lo que ya se dijo acá. Y esto no pasó. En la etapa que ahora estamos comentando, no ha pasado. Lo que ha pasado es que de frente a la primera sesión, lo que se mencionaron en el informe de la UIF, todos le dijeron, aprobamos hoy día hacerles todo el levantamiento y eso no está bien. Entonces nosotros quisimos que eso se haga bien porque estamos interesados en que se investigue y se llegue al fondo de la verdad. Se sentaron procesos. Buenos días. Bueno, a ver, en una investigación seria, coherente y además sin atismo de persecución política, tiene que haber una serie de elementos que nos ayuden a esta investigación. Es por eso que la semana pasada se aprueba el levantamiento del secreto bancario y tributario de algunas personas. Y el día de ayer, con cinco votos del fujimorismo, un voto de solidaridad nacional, que es el presidente, y un voto de nacionalismo que hay que señalar a la señora Esther Saavedra, y con la abstención de todos los demás miembros, incluido Perú Posible, se aprueba el levantamiento de las comunicaciones, se aprueba el listado de las personas por las cuales se le debe levantar también el secreto bancario de las comunicaciones, y por supuesto que se regulariza, digamos, una serie de temas que estaban, pues, en algún caso, reclamando algunos abogados gratuitos del señor Toledo, pero que nos permiten, sí señalar, que estamos en una, digamos, en el camino de una investigación absolutamente objetiva, seria, y que va a determinar, por supuesto, lo que todos los peruanos necesitamos. Pero, ¿y dónde dicen que ustedes se han saltado procesos, se han saltado invitaciones a la comisión o de una serie de cosas? Nosotros no nos hemos saltado. Lo que ha pasado en la comisión ya se ha regularizado. Primero, dar a conocer los nombres de todas las personas que están siendo investigadas. Que además es público. Esto no, 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 nosotros no lo escondemos, nadie, el tema es público. Todo el mundo sabe quiénes son las personas que están involucradas. Claro, pero lo que menciona es que primero se debe invitar a estas personas que hagan su descargo y luego ya se puede pedir el... A ver, para tú solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario de comunicaciones, es una serie de trámites que hay que realizar. En el caso de las comunicaciones hay que solicitar al Poder Judicial que sea un juez el que inmediatamente apruebe este levantamiento y que pase a las empresas de comunicaciones para que efectivamente lo remitan y lo hemos pedido con tres años de antigüedad para que se pueda realizar una mejor investigación. Igual ha sucedido el caso de la mediatorización. Ahí no se han opuesto los señores de Perú Posible. O sea, hay dicho sí que le levanten el secreto de las comunicaciones tributarias y bursátil de todos y nosotros hemos aprobado también eso. O sea, no se está... Pero escucharon a Chinguel, escucharon a García... A ver... Esa es la crítica de León, pero por ahí, ¿no? Antes de nosotros de invitar a las personas que estaban siendo investigadas, en el caso de la Mediacomisión, se les ha procedido a realizar el trámite de levantamiento porque demora, Carlos Carla. Esto tiene un trámite bastante engorroso y es por eso que se aprueba el listado de las personas que están siendo investigadas, como el día de ayer, y luego se tramitan de las autoridades correspondientes para que colaboren con la Comisión de Fiscalización. Y eso es lo que se ha hecho. Ahora, ¿estas sesiones van a ser públicas? Digamos, a propuesta de Carmen Gomonte. Ayer decía, porque como si se están filtrando, digamos, información, como por ejemplo el informe de la Unidad de Investigación Financiera, ¿no es cierto?, las declaraciones de Eva Fenen, porque, digamos, es una investigación judicial de datos que llegan, obviamente, a la Comisión de Fiscalización, ¿por qué no hacerla pública? Eso fue lo que ha propuesto Carmen Gomonte. Lo que pasa es que hay muchas incongruencias. Primero, efectivamente, ahora han pedido que sea pública, luego pidieron un pedido de reconsideración, realizaron un pedido de reconsideración para que no se levanten los secretos bancarios, luego se retiró, porque, obviamente, ha habido presión de los congresistas que estábamos ahí, y, obviamente, una presión mediática, seguramente, de los medios de comunicación. Salió también el abogado defensor, el señor Benítez, que ahora quiere reemplazar a su vallarrestra. Es decir, hay una serie de incongruencias, y aquí lo que necesitamos es que haya una mayor colaboración, por parte del grupo político, por parte de los socios del grupo político, que son la mayoría de Gana Perú, para que no bloqueen ningún tipo de investigación, se conozca la verdad, y si quieren hacerlo público la investigación, en buena hora, que sea público, no tengan ningún problema. Ellos dicen que son los primeros interesados en la investigación. Eso debe darse. El Perú es el principal interesado en que se conozca la verdad, que está implicando, por supuesto, una expresión de la República. A ver, un elemento que tiene que ser fundamental para una investigación tiene que ser el desapasionamiento de quienes son investigadores. Y cuando se habla de la manera tan apasionada, señalando que hay defensores gratuitos, que hay un blindaje, entonces así ya nos hace pensar que los opositores a Toledo, para no decir los investigadores de Toledo, los opositores al señor Toledo que lo ven como candidato, y que le puede quitar una oportunidad a su candidato a Fujimori, entonces ahí la cosa cambia. Entonces la gente ve que no se está haciendo una investigación seria. Y fíjese usted, es tan grave lo que se había cometido en la primera vez que se aprueba, de esta manera arbitraria, de esta manera ilegal, que ayer se ha tenido que corregir. Y lo acaba de reconocer Pedro Esparo, se ha tenido que corregir dejando de lado a las veintipico personas, hasta el que pasó por un cajero, y lo mencionaron en el informe de la UIF, y estaba autorizado para hacerle esa fragancia de sus derechos fundamentales, que es la privacidad y el derecho a la presunción de inocencia que tienen todos los peruanos en una investigación. Entonces, ayer se ha corregido. Pero se ha corregido además por una razón fundamental y que debe saber el Perú, porque para eso existen los organismos que en última instancia deciden sobre la aplicación de las leyes, en este caso el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha fallado y claramente ha establecido que cuando se hace una investigación, se tiene que identificar quién es el investigado. Y no se le puede levantar porque se le da la gana, como ha dicho acá Pedro Esparo, porque ya es de público conocimiento. Es público conocimiento porque lo están comentando en un debate político, pero no porque hay indicios suficientes y fehacientes para hacer una investigación. Entonces, de esa manera no se puede llegar a una investigación. ¿Pero no les queda claro que, digamos, a los que les van a levantar el secreto de las comunicaciones son Elian Carr, Eva Fenenburg, Abby Danón y Alejandro Toledo, que están obviamente involucrados en el caso de votación? Por eso es que yo pido que para ellos, y lo vuelvo a decir al país, para ellos, para quienes tienen que hacer explicaciones coherentes respecto a esta investigación, nosotros no nos estamos oponiendo. Pero cuando... Pero ayer Carmen Montemont ya ha mencionado, o sea, pidió una reconsideración, la reconsideración, Carla, consiste en corregir lo primero que se había aprobado en la sesión anterior, que era antirreglamentario e ilegal. Por eso es que se pide la reconsideración. La reconsideración es igual, no levantarle el secreto de las comunicaciones a Alejandro Toledo. No necesariamente. Era para corregir lo que de manera ilegal se había hecho. Pero el objetivo es evitar levantarle... No, pues mire, hoy se ha aprobado, hoy se ha aprobado con las abstenciones, no en contra, sino solo con abstenciones, porque la abstención no quiere decir que no se investigue. Puede decir, voy a esperar, eso significa una abstención, voy a mirar qué cosa está pasando acá. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto para que esta investigación no sea utilizada políticamente? Porque claramente se ha visto y se está viendo que todo lo que se debe mantener en reserva, hasta una sesión que reservara, se utiliza documentos que explícitamente están avisados que no se pueden hacer públicos. Fíjese usted, el informe de 20 páginas de la Unidad de Inteligencia Financiera trae un sello de agua en cada hoja. Dice que es reservado y es de responsabilidad de quienes administran esta información, en este caso el presidente, la mesa directiva de la Comisión de Fiscalización, y abajo a pie de página, muy bien, hace la advertencia, que no se puede usar esos documentos para hacer investigaciones mientras no lo autorice la UIF. Sin embargo, en minutos... Entendiendo al señor León, este es el momento que estaba esperando el fujimorismo para agarrar del cuello a Toledo, quien en el 2000 se encargó de decirles a ustedes toda la corrupción que había en los 90. ¿Algo de eso hay? A ver, eso es lo que nos quieren inmediatamente colgar, que nosotros tenemos un sesgo político y una venganza política. Acá no hay ningún tipo de venganza política, acá hay hechos concretos. Acá ha habido una serie de situaciones que las hemos visto, la conformación de icotera... No, perdóname. Esas son suposiciones, no lo hemos hecho concretos. Bueno, el informe... A ver, hay un informe de la Unión de Inteligencia... No se ha terminado la ingresa, señor. No se ha terminado la ingresa, señor. Déjame terminar, profesor. Yo no te he interrumpido, Pepito, con mucho gusto. Bueno, te voy a decir. El informe de inteligencia financiera tiene, por supuesto, una serie de datos importantes que nos ayuda a realizar una investigación con mucha mayor profundidad. Pero aquí hay hechos que han salido a la luz y que tienen que ser aclarados por ellos, no por nosotros. Nosotros no lo hemos llevado a la señora Eva Fernández a que haga la conformación de Coteva. Nosotros no nos estamos vengando políticamente. Acá hay un hecho concreto que tiene que ser investigado, que es de público conocimiento y que, por supuesto, atribuye a un expresidente de la República un hecho absolutamente delicado. Para nosotros y para la clase política es muy preocupante este hecho y tiene que ser absolutamente aclarado, investigado. Y si, por supuesto, hay algún delito, tiene que ser sancionado drásticamente. Hay un hecho concreto, sin duda, utilizado políticamente también. No va a decir que no. A ver, perdóneme. Pertenece a un grupo político que tiene 10 asientos ahora en el Parlamento y que, por supuesto, es un líder, ha sido un expresidente de la República. Tiene una connotación política. Pero nosotros no estamos haciendo una venganza política. Estamos haciendo lo que se debe hacer en una investigación ser y coherente. Lo mismo estamos haciendo en la mega comisión, en nuestro trabajo de fiscalización y que se conozca la verdad. Si el señor no ha cometido ningún tipo de delito, en buena hora, y tendrá que saberse y tendrá que conocerse que al final no se ha cometido ningún tipo de delito. Congresista León, hay una teoría. El otro día conversábamos con Jorge del Castillo y lo que mencionaba es que cuando se empiezan a filtrar documentos, y esto es por la alianza, ¿no es cierto?, de Gana Perú con Perú Posible, cuando se empiezan a filtrar documentos es que el Ejecutivo los estaría dejando solos, digamos, en el tema. ¿Usted qué cree? Documentos que se filtran, además, desde la propia unidad de investigación financiera que depende del Ejecutivo, ¿no? Mire, yo no dudo de que quienes participan en el proceso estén tentados a sacar información, porque esto mediáticamente contribuye. Muchas personas que participan en instituciones así reservadas quieren canjear a veces con cierta prensa e información que les sea privilegiada y tener las primeras planas, y este es un interés recíproco, tanto de quienes participan como quienes hacen comunicaciones. Pero yo no podría asegurar realmente si es que el gobierno, el actual régimen está detrás de estas informaciones, porque yo quisiera tener primero un indicio. Lo que sí creo es que quienes, aprovechando de la facilidad de estar en investigaciones, estén filtrando, esto es definitivamente cierto. Es que sabe que no les conviene, Perú Posible ya gana Perú, ¿no? ¿Cierto? Digamos, teniendo un cuestionamiento de este tipo, esa alianza tal vez ya no les conviene. Mire, yo soy ustedes al lado interesante. Yo no creo que suceda eso, por el contrario. Perú Posible ha definido votaciones, se ha determinado importantes aprobaciones en el Congreso en su momento y lo sigue haciendo. ¿Cómo las ha efectuado? Puede ser, puede ser, como también hacer alguna conformación de comisiones investigadoras, como en el caso de la megacomisión, probablemente algunas investigaciones que vengan contra el fujimorismo también, que están ahí pendientes en la comisión de fiscalización. Es una amenaza. Sí, claro, por supuesto. No, 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 eso es una cosa de equidad, ¿no? Porque si aquí hay vocación de investigadores... Nosotros nos han investigado 10 años, 10 años con varias comisiones investigadoras. Yo también te pediría que me dejes terminar, porque tú me has pedido, de la misma manera te digo que me dejes terminar, por favor, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que es cierto es de que aprovechando de esa condición, están sacando información y están ahí cometiendo estos graves errores que podrían deslegitimar una investigación seria en este proceso que quisiéramos que sea de lo mejor. Respecto a la investigación propiamente... Señor Rafael, no te lo dirigiría, señor López, por favor. Sí, respecto a eso, yo he visto el día de ayer alguna documentación nueva. He tenido acceso a alguna documentación y estoy seguro que cuando termine ahora en la fiscalía, seguramente el Congreso va a quedar descolocado. No, la Comisión de Fiscalización va a quedar descolocada porque ahí ya se condenó, ahí ya se sentenció, ahí se le ha dicho corrupto a Toledo, ahí se le ha dicho mitómano a Toledo, y creo que esto no contribuye a lo que podría ser una investigación seria. Estaremos pendientes a eso. Pero él se ha hecho mentiroso solo con todas las mentiras que ha hecho el expresidente. Gracias por agradecer. Gracias a José León de Perú Posible, y a Pedro Espadaro de Fuerza Popular. Se nos ha hecho una pausa.